Inicio. Ok. Entonces, aquí, chicos, vuelvo a repetir, las razones de rentabilidad me dicen si la empresa está generando una ganancia, si está generando una utilidad, un beneficio o también a veces la rentabilidad la utilizamos para evaluar los proyectos de inversión, para evaluar si ese proyecto, qué es lo que van a ver en la siguiente materia. Y aquí es muy sencillo. Si mi tendencia me da positiva, quiere decir que la empresa pues está aumentando su ganancia, está siendo más rentable, está dejando más beneficio para la empresa, para los socios. Si me da negativo en su empresa, pues va a decir desfavorable. ¿Por qué? Porque está disminuyendo su utilidad, su ganancia, su rentabilidad. Ok. Entonces, vamos a ver rapidito a identificar margen de utilidad. El margen de utilidad es por cada peso que estamos invirtiendo, estamos vendiendo, cuánto es la ganancia que me está dejando. Y fíjense, la tendencia aumentó. Entonces, ¿qué significa, dama María? Si aumentó mi tendencia, ¿es favorable o desfavorable? Favorable. Favorable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está aumentando su margen de ganancia por cada peso que vende. Y ya dijimos que el margen de utilidad, pues es interno. ¿Por qué? Porque es la empresa cómo está generando, cómo está vendiendo, cuál es su margen de ganancia, su margen de utilidad. Entonces, eso es interno. Y si es interno, Gerardo, ¿es fortaleza o debilidad? Si es interno. Fortaleza. Gracias. Así es. Es una fortaleza. Es una fortaleza. Ok. Vámonos al rendimiento. ¿Alguna duda? ¿O cómo les quedó en su empresa? ¿Su margen de utilidad? Para esta fecha ya las debemos de tener por ahí, jóvenes. Ya la debemos de tener. Bueno, ahorita voy a terminar y me voy a ir por equipos. Me voy a ir por equipos. Vamos a empezar. Como los que van a exponer primero. O los que tengan dudas. Rendimiento de la inversión. El rendimiento de la inversión es por cada peso de los bienes que tenemos, de los activos, todos los activos que tiene la empresa, qué tanta ganancia le están dejando a la empresa. Y vemos que aumentó en un 180% la tendencia. ¿Es favorable o es favorable, Marcela? Que vaya aumentando mi rendimiento. Favorable. Favorable, así es. Y dijimos que era interno. ¿Y qué viene siendo? ¿Una fortaleza, una debilidad, una oportunidad o una amenaza? Marcela? A ver, chicas del Cori, chicos. ¿Qué viene siendo? Es una fortaleza. Es una fortaleza. Es una fortaleza, sí es, porque es interno. Es una fortaleza. Y fíjense, vámonos ahora. ¿Alguna duda? Vámonos ahora al rendimiento del capital. Aquí, el rendimiento del capital es por cada peso que están aportando a los socios, qué tanta ganancia le estamos dando. O es la ganancia que le damos a los socios, rendimiento del capital. ¿Cómo lo considerarían ustedes, interno o externo? A ver. Desde su punto de vista, acuérdense, esta materia es de criterios. Desde su punto de vista, ¿cómo lo determinarían? ¿Cómo lo consideran? ¿Interno o externo? No sé, externo. ¿Por qué, Ale? Muy bien. Sí, es interno, pero él... ¿Por qué? Porque son los que aportan, es lo que aportan los socios. Externo. Los socios, a veces tenemos socios que no forman parte de la empresa, ¿sí? Son los... Así es, esas jóvenes la podemos a considerar externa, externa. El rendimiento del capital lo vamos a considerar externo, ¿ok? Si les da positivo, pues, ¿qué quiere decir? Que estamos dándole mayor ganancia o mayor rendimiento a los socios, como nos dijo Ale. Y si nos da negativo, pues, desfavorable. ¿Por qué? Porque le estamos dando menos rendimiento al socio. Pero, ¿qué pasó aquí en Grupo Bimbo? Entonces, ya dijimos que va a ser externa. ¿Favorable o desfavorable? Alejandro. ¿Ale? Alejandro. Ah, termina con Alejandro, con Ale. Que nos ayude. A ver, Alejandro. Porque le estamos dando mucho rendimiento a los socios. ¿Es favorable o desfavorable? Desfavorable. ¿Desfavorable? Sí. Creo que se me está cortando el internet porque le están pasando el video. Ah, ¿qué video? Ah, y usted, pues, la cámara. Dices, tú, dice, me escucho medio cortado. Sí, me voy a quitar el video entonces, a ver. Espérenme. Mira, todavía sigue ahí. Voy a quitarlo entonces. Voy a quitarlo para ver si así es menos. Ok, fíjense. Por aquí, déjeme regresarme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, rapidito. Aquí el rendimiento al capital, yo traía que le daba 4.32, le regresaba 4 pesos. Y acá le regresaba, le regresó 12 pesos en el 2022. ¿Aumentó mi rendimiento? ¿Favorable o desfavorable? Favorable. Es favorable, así es. Es favorable. ¿Mande Marco? Ah, favorable ya nos puso. Es favorable. Es favorable porque le estamos dando mayor ganancia a los socios jóvenes. ¿Y qué viene siendo? ¿Una fortaleza? ¿Una debilidad? ¿Una oportunidad? ¿O una amenaza? La pregunta del día. ¿Ya? Es una oportunidad. Es una oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos dándole mayor ganancia y eso también nos puede traer más, más accionistas, más inversionistas. Y la última, la utilidad por acción es la UPA. Es el precio de la acción contablemente. Entonces, esto es contablemente. Entonces, viene siendo interno, jóvenes. Pero, también nos puede servir como un algo externo para llamar la atención de los inversionistas. Pero lo vamos a poner interno, ¿sí? Interno. Pero comento, también lo podemos utilizar externo. La utilidad por acción. Y no aumentó. En el 2021, cada acción valía 3 pesos con 87 centavos. Y para el 2022, ya vale 10 pesos con 90 centavos. Aquí lo estamos viendo. ¿Es favorable o es favorable? ¿Favorable? ¿Qué aumenta la utilidad por acción? Es favorable. Muy bien. Y les comento, si le pusimos interno, pues va a ser una fortaleza. Pero si le pusimos externo, pues sería una oportunidad. Y por último, vámonos a las coberturas financieras de intereses y cobertura financiera total. Aquí, acuérdense, es si con tus utilidades antes de impuestos del grupo BIMBO puede cubrir sus intereses en la primera. Si me da positivo, pues quiere decir que sí puede cubrir los intereses. Y si me da negativo, pues va a ser desfavorable. Pero en este caso es favorable, ¿por qué? Porque trae 60.29. ¿Pero qué viene siendo la cobertura financiera de intereses? ¿Interna o externa? Es con la utilidad antes de impuestos, si yo puedo cubrir esos intereses. Aquí puede ser interna. ¿Por qué? Porque son tus utilidades antes de impuestos. Pero también lo podríamos manejar como externo. Porque acuérdense, los intereses no los pone el banco o no los pone el proveedor. Si no le pago a tiempo, me va a cobrar intereses. Entonces, lo podemos manejar también como interno o como externo. Ya ustedes, su criterio, ya ustedes van a decidir. Entonces, yo lo voy a poner como interno y es favorable. Entonces, es una fortaleza. Si lo ponemos como externo, pues sería una oportunidad. Y por último, la cobertura financiera total. Si podemos cubrir mis intereses y mis deudas financieras con la utilidad antes de impuestos. Entonces, esta también la podemos considerar. Aquí se va a poner interna o externa. Y aumentó, quiere decir que es favorable. Aumentó comparada con el año anterior. Igual, es una fortaleza o oportunidad. Oportunidad. ¿Sí? Ok. Con esto, fíjense. Con esto es lo que vamos a realizar. Lo que realizamos. Bueno, que yo realicé. Que se los envié por ahí. Déjenme abrirlo. El informe. El informe de. Del FODA. Ya lo deben de tener por ahí. Ustedes ya lo deben de tener por ahí. Este informe. Aquí van a poner todo lo que encontraron. Pues todo. Ya en su exposición. La exposición, jóvenes. ¿Qué es lo que va a contener la exposición? Ahí viene en el e-virtual lo que va a contener su exposición. Ok. Entonces, aquí el informe es una carta. Del FODA financiero, perdón. Es una carta. Pero ya ustedes, ¿verdad? En su exposición, pues nada más, ¿qué van a hacer? Van a poner estos. Van a poner nada más la fortaleza para que sea rápido la exposición. La debilidad, oportunidades y amenazas. Vamos a empezar con las fortalezas. En lo primero, o sea, en el work, en su trabajo final, sí van a poner todo el informe del FODA financiero. Pero ya en su exposición, pues nada más se van a enfocar a los cuatro puntos. ¿Qué fortalezas trajo la empresa financieramente? ¿Qué debilidades trae? ¿Qué amenazas? ¿Y qué oportunidades? Ok. Entonces, y aquí, pues, es el saludo. Por mí la presenta, bla, 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 habiendo utilizado el método de porcientos integrales, razones simples, liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad, cobertura, tendencias y estado de flujo de efectivo. Que me sirvieron de base para realizar el FODA financiero que a continuación se describe. Ok. En fortalezas. Aumentó su liquidez en un 6.95% comparada con el año anterior. Me voy para acá. Aquí. Creo que de aquí, índice de liquidez. De aquí, pero nada más que con ustedes, me da 7.58. ¿Por qué? Porque yo puse las cantidades aquí nada más. Y este ejercicio lo hice. El FODA, el FODA financiero, lo determiné con la tablilla del otro grupo. Pero no pasa nada, jóvenes. Pero de aquí, de aquí es donde determinamos ese FODA financiero. De aquí. Incluso ustedes pueden poner en su FODA financiero. Fortaleza. Tuvo el índice de liquidez aumentó en un 7.58 comparado con el anterior. En la prueba del ácido también fue favorable. También aumentó en un 5.71. El disponible también aumentó en un 27.27%. Eso sería en fortalezas. En fortalezas. Nos vámonos para abajo. ¿Qué fortalezas traemos? Rotación de inventarios. Rotación de inventarios. Al analizar la rotación de inventarios, traemos un aumento del 14.14%. O sea, de aquí también lo pueden sacar. Pero, ¿qué fue lo que yo hice? Sinteticé. Aclaro, sinteticé. Pero recuerden, esto ya es con sus palabras. Con sus palabras. Aquí está bien. Aumentó la prueba del ácido en un 5.70 comparado con el anterior. Al analizar, el ciclo financiero es favorable porque primero le pagan sus clientes, compra mercancía y después liquida sus proveedores en un 11.85% comparado con el año anterior. Aclaro, pues, aclaro que es comparado con el año anterior. Y en las razones de rentabilidad, aumentó su margen de utilidad en un 137%, lo acabamos de ver. Así como el rendimiento de la inversión en un 170% comparado con el año anterior por medio de la tendencia. Estas son las fortalezas que yo redacté aquí. Pero, como les comento, ustedes pueden poner todas las fortalezas que les dieron aquí. Yo nada más ya puse las más interesantes, las más significativas, se pudiera decir. Y en debilidades, al analizar el capital de trabajo por medio de las razones financieras en ambos años, no cuenta con capital de trabajo para seguir operando a corto plazo en un 3.97% determinado por medio de la tendencia. No sé si me salió igual aquí. Aquí está, 3.97%. Y así es como, esto me sirve de base, jóvenes, para determinar ese FODA financiero. Les platico, ay, yo no les estoy pidiendo un FODA administrativo. Es un FODA financiero con dos fortalezas que me pongan ya a la exposición, dos debilidades, dos amenazas, con eso. Porque acuérdense que tenemos nada más 10 minutos para realizarlo. 10 minutos. Me regreso para acá. Al comparar las razones de endeudamiento, fíjense muy bien lo que les estoy escribiendo aquí. Al comparar las razones de endeudamiento, está disminuyendo su deuda en un 9.44% comparado con el año 2021. Endeudamiento. Aquí está. Yo tengo aquí que favorable, fíjense. Yo lo tengo aquí que es favorable, pero fíjense lo que puse yo aquí. Lo puse en debilidades. Pero aún así está muy alto su endeudamiento y no puede cubrir las deudas totales con el capital contable en un 100%. Por eso lo puse como debilidad, porque aún así está muy alta el endeudamiento. Yo sé que comparado con el año anterior, ¿verdad? Está disminuyendo el endeudamiento, jóvenes. Pero más sin embargo, todavía está muy endeudado. Entonces, para mí, como analista, yo la considero como una debilidad. ¿Ok? Oportunidades. Entonces, el rendimiento del capital aumentó, lo que acabamos de ver ahorita, en un 181% comparado con el año 2021. Esa es una oportunidad para que nuevos inversionistas compren acciones. Al comparar la UPA del 2022 con el 2021, también aumentó en un 181%. Incluso aquí también nos podemos traer la oportunidad de cuentas por cobrar. Creo que aquí hay una oportunidad de cuentas por cobrar. Aquí está. Rotación de cuentas por cobrar y días de cobranza. Está aumentando. Entonces, también ustedes pueden poner, si les dio oportunidad aquí, aumentó en oportunidad. Mis clientes me están pagando más rápido en un 4.71%. Aquí también lo podemos poner. Número 3. Los clientes. Están pagando más rápido en un 4.51%. Comparado con el año anterior. Fijan. Eso sería en oportunidades. En amenazas. ¿Mande? ¿Yasmín? Nada, maestra. Perdón. Ok. Bueno, hasta aquí alguna duda. Yo ya voy a terminar para enfocarme en ustedes ya. Amenazas. En amenazas, se fijaron, aquí no nos salió ninguna amenaza. Ninguna amenaza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al, como les puse aquí, al analizar el balance general en la cuenta de capital social por medio de porcientos íntegales, está disminuyendo de uno a otro con cuatro puntos porcentuales. ¿Sí? Aquí es una amenaza que esté disminuyendo tú, tu capital social. Me voy a ir al balance general. Balance general, ¿dónde andas? Balance general. Vámonos al capital social. Capital social, capital social. Aquí está. El capital social está disminuyendo en 1.15%. Y la tendencia es menos punto 92 porque está disminuyendo, ¿sí? Punto, punto 15. ¿Qué es lo que? En cuatro puntos. Porque traíamos 1.19. Aquí puse la diferencia, jóvenes. 1.19 y 1.15 está disminuyendo en cuatro puntos porcentuales, que es lo que les puse aquí. Eso es una amenaza, jóvenes. Es una amenaza que tu capital social esté disminuyendo. ¿Qué quiere decir? Que tus socios están yendo. Aunque aquí yo lo puse como una oportunidad, ¿verdad? Pero, comparado con el año anterior, está disminuyendo mi capital social. Al revisar el estado de resultados, por medio de las tendencias, los intereses pagados están aumentando. Es una amenaza también. ¿Por qué? Porque están aumentando mis intereses y no voy a poder cubrirlos. Esos intereses. Me voy al estado de resultados. Estado de resultados. Aquí está. Intereses. Intereses a cargo. Aquí está. Aumentó en 2.02, pero acá está. Dos puntos. La tendencia relativa, 2.89. Para eso me sirve, jóvenes, esta tendencia. 2.89. Entonces, me lo llevo para acá. Al revisar el estado de resultados, por medio de las tendencias, los intereses pagados están aumentando en 2.89%. Y ya pues, firma los analistas de ustedes. Y listo. Ese es su FODA financiera. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya dejo de compartir para que ustedes me enfoco en sus dudas que tengan. ¿Dudas? Yo sí tengo, maestra. Sobre la presentación final. La presentación final. La presentación final. Y añadirle el balance y todo eso. Tenemos que añadirle, en plan, una foto en el PowerPoint o algo así, o una parte nomás del balance. Ok, muy buena pregunta. Mira, voy a entrar aquí, donde yo les puse. Bueno, voy a volver a compartir. Y aquí me voy a volver a compartir. Compartir. Bueno, no sé si se alcanzan a ver. Aquí. Primero, ese es el análisis cualitativo para todos. La portada, su prehistoria, misión, visión, quiénes son sus principales clientes y proveedores, que lo pueden poner con logotipo para que sea rápido. Aquí pueden empezar y poner el análisis cuantitativo y ese porcentaje de balance genera. Aquí van a poner las puras gráficas, ¿sí? Las puras gráficas. Pero ahorita dijo Alejandro, podemos poner como imagen el balance y el estado de resultados. Sí lo pueden poner en el PowerPoint, en una diapositiva o en el cambio donde lo vayan a hacer. Pero no se agarren explicándolo. Nada más, estos son mis estados financieros que me sirvieron de base para realizar el análisis que a continuación les presentamos. ¿Sí? Fíjense. Aquí no dice, ¿verdad? Aquí no dice que tienes que poner el balance general y el estado. Dice porcientos. Buenos días. Dice porcientos integrales. Pero ahorita lo que dijo Alejandro, se me ocurrió que estaría muy bien que pusieran análisis cuantitativo y pusieran el balance general y el estado de resultados como imágenes. Pero no se pongan a explicarlo. Nada más, continuando con el análisis cuantitativo, esos son los estados financieros, balance general y estado de resultados. Que nosotros utilizamos para el análisis que a continuación les hablaremos un poco de él. Y ya empiezan con el análisis vertical de porcientos integrales. Los cinco porcentajes más altos del activo, del pasivo y capital y la cuenta del estado de resultados. No sé si me expliqué. Sí, maestra. Ok, gracias, Kenia. O, ¿esa era la duda, Ale? Sí. Ok, ¿alguien más o algo más de dudas? De la exposición. Empieza Benavides y el Ecre el día miércoles. Y el día viernes continuamos con... El día viernes continuamos con Gigante, Walmart y termina Palacio de Hierro. Así es como quedaron las rifas, acuérdense. Ok, entonces, Benavides, ¿alguna duda, algún comentario, sugerencia? Porque todo es válido, jóvenes, todo, todo es válido. Maestra, yo tengo una duda. Adelante, Yasmín. Para cuando estaba pasando los comparativos de Razón Air. El margen de utilidad no lo encontré. ¿De qué parte lo sacamos? Ok. ¿De rentabilidad? Aquí está margen de utilidad. Utilidad neta entre ventas netas. Son las razones de rentabilidad. No, de endeudamiento. Ah, el endeudamiento. De aquí, endeudamiento. Pero aquí no es esta cantidad. Es puntos, es 63%. Es el pasivo total. Es el pasivo total. Total pasivo del 2022 es este. Sí. Y luego total activo. Es este. Ah, espérame, espero que lo tengo acá. Pero viene siendo de aquí. De las razones de endeudamiento. ¿Qué es pasivo total entre activo total? Entre mi activo total. Hacemos la operación. Le pongo un igual, los 220, lo divido entre este. Este es el punto 63. Esa es la pregunta. ¿De dónde nos lo traíamos? Sí, maestra, ya. Gracias. Este es el tratamiento. ¿Alguien más? Ah, y no sé si, pero ya habíamos platicado, ¿verdad? Que para la exposición pueden, continúa aquí con esto. Después siguen razones simples y tendencias. Ahí hay dos maneras de exponerlo. Ya ustedes decidan cuál o a lo mejor ustedes inventan otra que es favorable. Aquí, fíjense. Aquí yo voy a cambiar. Creo que a ustedes no les había dicho. Aquí voy a poner la tendencia. Me voy a traer la tendencia para acá. Esto es igual, acuérdense, abro paréntesis, la tendencia. Año actual menos el año anterior. Cierran paréntesis y lo dividen entre el año anterior. Y ya me dio la tendencia, pero la quiero en porcentajes y con dos decimales. Ahí está. Y voy a jalarla. Jalan la fórmula. Jalan la fórmula. Ok, hasta ahí. Fíjense. Hay una manera, la más rápida, ¿verdad? Es tomar esto. Tomo esto. Lo copio. No sé si ya les expliqué la clase pasada. Tengo tres grupos, así que no sé si se los expliqué a ustedes, se los expliqué al otro grupo. Así que una disculpa, ¿eh? ¿Si se los expliqué a ustedes? Yo creo que no. Ah, bueno. Eso, así. Entonces, me lo llevo aquí. Y aquí ya le pones. Y ya con esto, ya ustedes expliquen. Bueno, ya ustedes lo hacen bonito. Supen a la maestra Neri. Y aquí ya le ponen razones de liquidez. Y aquí es. Esa es una manera de hacerlo, ¿sí? Esa es una. Ísela trayendo del comparativo, jóvenes. Y aquí ya van a explicar las razones y a la vez la tendencia. Aumentó, disminuyó. Aquí. Al analizar las razones de liquidez del grupo BIMBO, nos damos cuenta que en el 2022 la tendencia, pues, es positiva. Quiere decir que está aumentando su capacidad de pago, ¿sí? Pero en el capital de trabajo, pues, aún sigue sin tener capital de trabajo. Es lo que le van a explicar, porque aquí están los numeritos ya. Ya están los numeritos. Ahí está es una. Ahora la otra. Me voy para acá. Nueva diapositiva. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar. Voy a quitarle estas razones y voy a graficar. Pero voy a graficar hasta el disponible. Porque el capital de trabajo, si lo pongo, me va a quedar la gráfica muy distorsional. Entonces, grafico estas tres y grafico el puro capital de trabajo. Y se van a insertar. Insertar gráficos. Incluso pueden poner, miren, aquí hasta ya me aparece la tendencia. Aquí está, miren. Esta es la tendencia. ¿Cómo me la está haciendo? Esa puede ser una manera. La otra es aquí, miren. Esta es la tendencia. El verde. O la otra, la que yo utilizo, acuérdense, la de acá. Como ustedes quieran, jóvenes, ¿sí? Es su interpretación, es su análisis. Recuerden que es lo que quiero que se lleven aquí cada... Gracias. 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 Hola, hola, se me fue el internet. Ah, sí, maestra. Gracias. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Ok. Se me fue el internet. Perdón. Perdón. De hecho, voy a tener que reiniciar la máquina. Bueno, pero ya me quedan dos minutos. ¿Alguna otra duda? Maestra, del informe que ahorita nos acabas de presentar, ¿ves como ejemplo en qué parte está ese informe que nos mostró? Se los mandé en el iVirtual. Al inicio, dice informes, Hernán. Al inicio de su iVirtual. Perdón, ahí viene informes financieros. Déjame entrar. Ok, ya lo ubiqué. Informes financieros y el que dice informe del... Informe de... ¿Cuál, cuál, perdón? Informe del Foda financiero. Tienen cuatro informes. Ah, ok. De esos cuatro, pues obviamente, pues eso lo voy a unir al final, ¿no? Sí, así es. Ah, ok, ok. A ver si ya me... Ah, ya me dejo entrar. Espérenme. Ok. ¿Alguna otra duda? Aprovechen en lo que yo estoy diciendo. Mande. Ah, no, 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 está bien. ¿Juan Pablo? Maestra, respecto al Excel final, ya nos dijo qué es lo que tiene que contener, ¿verdad? En la clase anterior. Sí, ajá. Sí. Ok, esa era mi duda. Ok. Ok. Acérdeme. Ya. ¿Alguien más? Me quedé aquí donde estaba explicándoles, ¿verdad? Adelante. ¿Unda es rotación de cuentas por cobrar y da negativo? ¿Es desfavorable o favorable? ¿Rotación de cuentas por cobrar? Déjame ver. Ok. Déjame compartir la pantalla rapidito para explicar. Me queda un minuto, pero sí lo podemos hacer. Compartir. Ok. Estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos platicando de las... de las gráficas. ¿Se acuerdan? Eso sí lo vieron, ¿verdad? ¿Se alcanzaron a verlo? Sí, maestra. Ok. Aquí. ¿En rotación de cuentas por cobrar? ¿En rotación o en días, Yasmin? En rotación. En rotación. Cuando te da el negativo, pues es desfavorable. Es desfavorable. ¿Por qué? Porque está en menos tiempo. Aquí te da... ¿Cuánto te da en el 2022? ¿En tu empresa? Menos 277.6... No. Espérame. A ver. Me da 277.66. ¿Y acá? Me da... 295.40. .40. Te da negativo, menos 6.01. Ajá. Fíjate. Menos 6. ¿Qué significa aquí? Que tú en el 2021 estabas vendiendo... rotabas más veces al año, menos veces al año, tu producto. En el 2022, perdón, el 20... Lo estás rotando menos. Bueno, tus clientes te están pagando menos que en el 2021. En el 2021, 295 veces al año te pagaban los clientes. Más veces al año te estaban pagando los clientes. 2021. Y para el 2022, disminuyó a 277, que significa que ahora más lento, menos veces al año te están pagando los clientes. Y eso, pues, es desfavorable. Incluso aquí lo podemos ver. 360 entre esto, te da acá 35 días. Ay, ¿cuánto se está? No sé por qué. Es acá. Igual, 360 entre este, me da 35 días. Acá. Cada día. Y aquí 360 entre este. Y aquí, te fijas, en los días de cobranza, en el 2021, cada día 1.21 recuperabas tu dinero. Y acá nos salió 1.29. O sea, más poquito. Es muy poquito, pues, la diferencia. Pero, más sin embargo, es desfavorable. ¿Por qué? Porque en menos tiempo, en menos tiempo, te están pagando tus clientes. Aquí, menos veces al año. Menos veces al año. Y aquí se están tardando más tus clientes en pagarte. Te están pagando más tus clientes en pagarte. Por lo tanto, es desfavorable. Es desfavorable. ¿Por qué? Porque se están tardando más tus clientes en pagarte. Comparado con el año anterior, ¿eh? Comparado con el año anterior. Entonces, si les da negativo, va a ser desfavorable. Y si les da positivo, pues, va a ser favorable. No sé si me expliqué. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿quedaría como debilidad, maestra? Como una, no. Aquí sería como una amenaza. Porque acuérdate que rotación es externo. Son tus clientes. Para ti sería una amenaza. Una amenaza porque tus clientes se están pagando más lento que el año anterior. Entonces, no estás teniendo el efectivo. Entonces, ahí es una amenaza. ¿Dámaris? ¿Alguna duda? No, perfecto. Ok. Los de Electra, ¿alguna duda? Que les toque exponer el día miércoles. No, maestra. Muy bien. Entonces, chicos, si todavía, también los que van a exponer el día viernes, si tienen alguna duda, con toda confianza, mándenme el WhatsApp. Mándenme el WhatsApp y ahí nos podemos poner de acuerdo a hacer un Meet. Si no, pues los veo el miércoles. Pero con toda confianza, todavía tenemos el día de hoy y todavía el día de mañana, martes, todo el día, para que aclarar las dudas. Entonces, los veo el miércoles. Igual, los que no vayan a exponer, de todos modos, tienen que venir. ¿Por qué? Porque yo paso lista y esta es la calificación del parcial o la competencia 6, que son los informes. ¿Sí? No hay examen. Su examen es en la exposición y sus asistencias del día lunes, miércoles y viernes. Bueno, desde que empezamos a ver los informes. Entonces, eso yo lo califico. Su exposición, que me envíen el trabajo, que expongan y su asistencia. Entonces, aunque no les toque exponer el día miércoles, hay que venir, por favor. Salen. Que tengan muy bonito inicio de semana. Disfrútenlo, porque es nuestra última semana de noviembre. Y los veo el miércoles. O por ahí, por el WhatsApp, estamos pendientes. Si tienen alguna duda de su exposición, que no se queden con dudas. Porque a veces esa duda nos vamos quedando acumulando, acumulando. No se queden con dudas para que puedan avanzar. A lo mejor esa duda no los deja avanzar. Entonces, si no contesto a la primera, pues allá a la segunda, a la tercera. Que tengan muy bonito día. Gracias, maestra. Bonito día. ¿Qué tal vez? Mando. Disculpe. La tendencia, maestra. Por ejemplo, yo tengo problemas con internet. ¿Cómo la resumen al saco? ¿Sería? ¿Cómo sería? Aquí está la tendencia. Le pones igual. Abres paréntesis. Año actual. Año actual. Menos el año anterior. Cierras paréntesis y lo divides entre el año anterior. Y listo. Si te dan decimales, si te dan decimales, pues ya sabes que acá le vas a poner los porcientos. Acá arriba donde dice porcientos. Le pones porcientos y dos decimales. ¿Sí te dio? Sí. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, los veo. Los veo el día. Mande, Marco. Asistencia. Ah, sí. También yo traigo mi asistencia, maestra, por favor. Sí. Ahorita se las pongo. Ahorita se las pongo. Es que se me fue todo el internet. Voy a volver a entrar. Pero ahorita se las pongo. ¿Alguna otra duda? Ixon, somos de ocho a nueve. Ok. A ver, de sésamo. Entonces, gigante, Walmart y Palacio. También los veo el miércoles. Y aquí están los informes. Estamos a veintisiete. Aquí está Hernán y Marco. Listo. Ya les puse asistencia. ¿Alguna otra duda? Gracias, maestra. Te tengo sentida. Igualmente, igualmente. Para servirles, Damaris. Los veo el miércoles, si Dios quiere. Me voy a la otra clase. Adiós. 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 Adiós.